¡Hola a todos, Rooms! ¡Haz de ver, comentad aquí un nuevo vídeo! Y bueno chicos, aquí os tengo un nuevo vídeo de la leyenda de Rubén Returns Cuarto capítulo, Gran Premio de Rusia Cuarta carrera del campeonato Cuarta carrera también de nuestro modo trayectoria Ahí estamos con el equipo Sauber En donde tengo pensado hacer una gran mejora De momento reservar todos los puntos de recursos posibles Para hacer una gran mejora en el Gran Premio de Canadá Porque creo que va a ser importante tenerlo Ya para las citas de Bakú Luego después Gran Bretaña Luego, bueno, los circuitos que vengan y tal y tal y tal Bueno, hemos escuchado los objetivos de clasificación Que se acaba en 19º lugar Y luego adelantar a Felipe Nasser Esta sesión chicos comenzó en condiciones de mojado Es decir, iba a intentar esperar a que la pista se secara lo mejor posible Para incluso llegar a montar el super blando Y eso fue lo que fue Bueno, eso fue lo que ha sido Es decir, cogió, la pista se secó Y pude montar el neumático super blando Decidí esperar y, bueno, hacer como una pequeña simulación de la prueba Porque, bueno, pensaba que no era importante así salir con el neumático intermedio Porque sabía que no tenía posibilidad en condiciones de mojado Porque el coche no tenía una dinámica Lo bastante buena como para hacer un tiempo ya competitivo Así que decidí esperarme, arriesgarme con el neumático super blando Que fue lo que hice Y ahora mismo vais a ver mi mejor vuelta Que creo que justo fue al final de la sesión Estáis viendo que quedaban un minuto 05 O no sé, bueno Y estáis viendo que ya estábamos con el neumático super blando La pista se había secado Y también estábamos ya en condiciones Vamos, que estáis viendo como le ucía el sol Perfectamente Y vamos allá La vuelta fue bastante buena Fin de clasificación a nuestro último intento Así que vamos a ver el resultado, chicos Una novena posición que conseguimos Chicos, yo ahí estaba flipando, lo prometo El tema también del comentario en sí Y bueno, yo cuando había hecho esto dije Madre mía, no puede ser Que estoy noveno Y estáis viendo como Daniel Ricciardo Nico Rosberg, etc, etc Bueno, los equipos top No habían hecho ningún tipo de clasificación No habían ni siquiera empleado el neumático intermedio Algunos solo el neumático intermedio Y no salieron en la época del super blando Y eso lo que hizo fue ascender muchísimo Y había perdido el duelo El primer duelo con Felipe Nasser Aunque el segundo duelo Veremos a ver qué tal Porque ya me empiezo a acostumbrar más Ya estaba más metido con el volante Aunque bueno, nos hemos enfrentado a una cosa nueva Que ahora mismo veréis Y estáis viendo como nuestra posición de equipo Al menos ya estaba en verde No como nuestra primera carrera que estaba en rojo Así que bueno, pudimos hacer algo Hola, soy Emma Quería transmitirte lo que tu equipo espera En la siguiente carrera Y bueno, pues decimos Sexta posición a nuestro objetivo Y estar por delante de Felipe Nasser Y luego en el campeonato Mantennos en decimotada posición Que bueno, que si no conseguíamos puntos Pues era bastante difícil Así que bueno, he decidido hacer una estrategia De una parada Bueno, ni siquiera he decidido hacer parada Eso es que con neumáticos intermedios Y con lluvia extrema No es necesario el uso de una parada Puedes mantenerte a 53 vueltas Que de una carrera la puedes mantener Estoy viendo que la salida no fue nada del otro mundo Estaba a novena Y empecé a perder muchísimas posiciones Teníamos a un Mercedes A un Red Bull A un Ferrari Teníamos a muchísimos coches Muchísimo más superiores Que nos adelantaban Y bueno, que la tracción de... Aparte que no había acertado Con los relajes que había puesto Intenté mantenerme También a mi primera carrera en lluvia Con el volante Así que bueno Decidí así ir un poco más despacio Los primeros metros Estoy viendo como se tocan Palmer Con Rosberg Luego también Massa por ahí Aprovecho eso Aprovechado también que no había Ni bandera maría Ni nada Aproveché el tumulto Para colocarme en novena posición Provisional Pero vamos Que los Mercedes estaban muy fuertes No podremos contra ellos Ni tampoco contra Los equipos top Como por ejemplo Red Bull Ferrari Hubo muchísimas cosas Cosas que no se he podido poner Porque bueno Pues no tenían las repeticiones En ese momento Yo digo que la carrera de Cataluña No va a ser así muy entretenida Estas primeras caras No son muy entretenidas Que digamos Aunque yo En Mónaco Yo creo que empezamos A mejorar muchísimo Y creo que la carrera de Mónaco Va a ser como un punto y seguido A la serie Porque va a ser muchísimo mejor A partir de ahora De esa carrera me refiero Las carreras van a ser muchísimo mejores Vais a tener cinemáticas y tal Así que pues chicos Tener un poquito de paciencia Que solo quedan dos carreras Que es esta Y el Gran Premio de España Luego Mónaco Veréis que me hizo una muy buena carrera Pues bueno Os adelanta Nico Rosberg Era ya de Vamos Era ya de suponer Ahí se nos iba el coche un montón Cogemos a Bueno Nos intenta adelantar Riquiardo exterior De verdad Tú Vosotros no veis Cuando un coche de ahí Os adelanta así De verdad Y luego hay bloqueo De frenada Pero a tope Intento mantener la posición Con botas Cosa que hice Pero con Riquiardo Es imposible Y que ya los haía muchísimo mejor En las curvas En ese momento Ya me di cuenta Que era Muy difícil Estar en ese grupo En esta posición Pues era lo que nos había marcado Nuestro compañero Bueno Nuestro ingeniero Es el sexto Es el séptimo Era nuestro ritmo real Si hubiera sido en seco A lo mejor incluso Hubiera sido mejor Porque en seco Tengo mucho más ritmo Y estoy viendo Una de las claves De la carrera Coge Me adelanta Y ya directamente Digo Bueno Voy a cerrar el espacio Y de golpe Y borrazo Lewis Hamilton Decide meterse Como un puto loco De acuerdo Tipo La maniobra Que hizo con Rosberg El gran premio de España Y me toca Y hoy se formó una melee Donde acaban Daniel Kibiat Y Lewis Hamilton Fuera de carrera A ver chicos También es verdad Que no voy a haber dejado Más espacio Pero Una cosa es dejar espacio Y otra cosa es dejarme adelantar Porque vamos Era increíble Como me pasaban Y digo Voy a cerrar la posición Porque Si no era un poquito Decir Rubén Es que parece que estás dejando Hasta adelantar Bueno Se adelanta Hidrojan En la vuelta 11 Teníamos a ver Un delantero tocado Desde el golpe Que no seguimos con Hamilton Y bueno No decía hace flashback Ni nada Porque es que Yo vi la repetición Y digo Es que Hamilton Se ha metido De una forma impresionante De verdad A veces la IA se meta así Te jode la carrera Y luego después Que no hubo Seity Gar Que ya Impresionante De verdad Seity Gar Creo que aún no me ha aparecido En todo lo que llevo grabado Que llevo un montón Grabado de la trayectoria No me ha aparecido Nos viene dando Adelantar Gutiérrez En la misma zona Que Riquiardo Pero mira como se pasa El general Se toca contra el muro Nos aprovecha Señor Palmer Medio se adelanta Aunque luego después En esa misma vuelta Le íbamos a adelantar De nuevo Porque bueno El Renault Tampoco podía con nosotros Eso era buena señal También estábamos También por delante De la escudería Renault Y estoy viendo Que voy a dejar La última vuelta entera Porque creo que A ver No cometí Muchos fallos Para ser la primera vez Que hacía carga Con volante Y tal Sufrí bastante Eso es verdad Sufrí muchísimo En el momento Que me empezaron A adelantar Todos Me empecé a poner Bastante nervioso Y tal Y yo hago Lo que puedo Estoy en dificultad Leyenda Para quien pregunte Estoy sin ayuda Solo con Con el tema De control de tracción En medio Intento estar Sin ABS Que no me sé Los puntos de frenado Cuando Bueno No me sé Los puntos de frenado Enmojado Y sin ABS Intento hacer Lo que puedo Intento comerme Las menos curvas Posibles Y tal Y yo voy a repetir Que yo aquí No soy ningún experto No quiero creerme Aquí el mejor del mundo Ni ser Vamos Ni jugar en demencial Me va a quedar Muchísimo tiempo Para hacerlo Me tengo acostumbrar Primero Pero Obviamente Si veo que Empieza Esto a ser más fácil De ganar Empieza a haber Mejores resultados A lo mejor Me planteo el hecho De ir más demencial Pero de momento No es el caso Porque me queda Muchísimo para aprender Siempre lo he dicho Y la gente Que me critica Por esto Pues oye Que se miden Otros canales Que vuelvan Lo mismo que digo Siempre Que la gente Que se crea algo Que diga Aquí es que soy Mucho mejor que tú No sé qué Pues perfecto Tío Que sean mejor que yo Si es que yo me alegro Que sean mejor que yo Yo lo que quiero Es que te crees un canal Y que me dejes de criticar Por esto De verdad Es que Fastidia mucho Porque la comunidad Por eso se va Pues a una palabra Que ya sabéis mucho Que no voy a decir Pero bueno Pues eso Lo quiero dejar claro Que si la gente No se entretiene Por mi forma De conducir Pues que se vaya Que yo no tengo Ningún tipo de problema Y que se quede la gente Que de verdad Cuente con Que yo vaya mejorando Que no le importe El hecho de que sea malo Porque oye Algo bueno tendré Si acabo decimocuarto En leyenda Con un Sauber Que no está muy evolucionado Y bueno Bandera Cuadro chicos Gran premio de Rusia Finalizado Bueno Conseguimos una decimocuarta Posición Que nos viene Bastante bien el campeonato Porque remontamos Primera camarada Me tenía un poco preocupado El tema Al comienzo del fin de semana Pero veo que lo ha solventado Bien Gracias Y bueno Pues estáis viendo Como gana Ferrari La carrera En el gran uno de Rusia Como ganó Sebastián Mettel Si recuerdo bien Ahí está Ahí está Sebastián Mettel Ni uno de los Mercedes Entró en podio Creo que ha entrado En los dos Red Bull detrás Así que bueno Gran victoria de Ferrari Decimocuarto puesto para nosotros Ya vamos remontando Acabamos el 21 En el gran premio de Australia 19 En el gran premio de Bahrain 16 En el gran premio de China 14 En el gran premio de Rusia Bueno Veremos lo que pasa En el gran premio de España Pero os digo la verdad Mónaco Va a ser una carrera muy bonita Y que espero que os guste De verdad Porque creo que es La mejor carrera Que me he hecho En este Fórmula 1 2016 Pero vamos Sin ningún tipo de duda Estéis viendo Perdemos posiciones Bueno Nosotros no estábamos En esa lucha Estar novenos En la clasificación Fue vamos Un sueño Que se hizo realidad Si lo estáis viendo El mundial Octava posición Carlos Sainz Remonta un poquito El campeonato Nosotros también Advantamos una posición A Junior Palmer Conseguimos la vigésima Ya no estamos vigésimo Primero Estamos vigésimos Y bueno Pues muy contento El tema del campeonato De constructores Creo que estábamos Los últimos O los penúltimos En ese momento Y decido Guardarme los puntos Porque los puntos de RP Son muy importantes Siempre para desarrollar El coche Y poco a poco Ir pensando En mejoras En posibles mejoras Y ahora viene Gran Premio de España Que nos lo pasamos Bastante mal Hay que decirlo Y el Gran Premio de Monaco Que os voy a pedir Que va a ser una de las mejores carreras Que vais a ver en este canal Así que bueno Yo espero que os haya gustado Chicos Perdonad que sea así de rápido Que sea así tan de golpe Pero también tengo que avanzar En la serie Porque si no Va a haber un momento Que tenga toda la serie grabada Y que lo tengo que subir todo Así que bueno Espero que os haya gustado Yo espero como siempre Que os disfrutéis de mis vídeos Que de verdad Estéis ahí a tope Y bueno Volveremos muy pronto Con otro vídeo Pues obviamente Paso mañana Mañana no lo sé Y bueno Espero que os haya gustado Como siempre Se agradece que le deis Un gran me gusta Compartidlo Por todas las redes sociales Que podáis Y suscribís al canal Para el próximo vídeo Si no Nos veremos En el siguiente Adiós Adiós Adiós